¿Qué es eso? La Y2K. La más rápida en el mundo. Construida a pedido. Con un motor de helicóptero Rolls Royce. De 0 a 300 en menos de 10 segundos, ¿eh? Voy por esa perra. Por supuesto. Voy por esa perra. Voy por esa perra. Voy por esa perra. Voy por esa perra. Voy por esa perra.